No, mamita, mi bebé está para la porra, más confundido que yo no sé qué cosa. Toda la noche, mira, con el ojo pelado, solo llega el día, sale el sol o suena la alarma y se duerme. ¡Se duerme! Y yo no puedo quedarme dormida, a mí sí me toca despertarme. Y como vos decís, no es que sea fácil, ¿verdad? Pero pues cuando no tienes más peques, pues te acoplas y si no tienes que salir a trabajar, te quedas a dormir un poco más. Y así va funcionando hasta que el bebé pues se adapta, ¿verdad? Pero a uno, mamita, le toca, o sea, hay que apretarla, como dicen en mi país. Tienes que despertarte. Y más cuando tienes pequeñines en la escuela que hay que despertarse temprano, mamá. Y temprano para que el tiempo ajuste porque si no llegas tarde y no te lo aceptan. Y en mi caso, pues no son dos, son tres. Pero mira, no me confundan, no estoy renegando, pero sí está difícil. Uno no parece zombi, o sea, uno parece esos fantasmitas que ya solo son así transparentes. Los traspasas, que solo andas el alma, pues el espíritu. Eso es lo que no parece. Pero qué bella que es la maternidad, chicas. Bueno, mira, está el consuelo. Los peques crecen rapidito. Por ejemplo, mi nene, yo la verdad que hago muchas cosas como cambiarlo y todo eso. Porque me encanta, me encanta darle atención. Pero él es bien independiente, entonces ya pronto van a estar así los tres y va a ser la cosa más fácil. Pero ahorita no es fácil, obviamente que no. Pero sí o no, son la vida de uno. Uno regresa el tiempo y al menos a mí si me preguntara. A mí, ¿verdad? Yo no estoy hablando por todas. Si elegiría volverlos a tener en mi vida, pues sería sí. Porque ya los tengo y ya no me imagino una vida sin ellos. Pero obviamente que no dormir nada, despertarte temprano, llevar al peque a la escuela. Y no solo eso, tienes que regresar. Y obviamente que preparar las labores de la casa, preparar la comida. Yo, por ejemplo, regreso y me pongo a hacer el desayuno para la niña. Para mí, mientras observo detalladamente cómo me observan y me califican. Mira, las mamás somos tipo super heroínas. No, y es que por eso no hay una cosa que vos le digas a una mamá. Ey, mira, puedes hacerlo. Todos lo podemos hacer. Mira, todo de verdad que no sé qué cosa no. Y lo que no sabemos hacer lo inventamos con una mano, con el pie. ¿Vos has visto? Esas mamás que tienen a su bebé sin tener sus manitos o cualquier cosa. Y cómo son de buenas. Entonces, no, esto es una cosa. La maternidad no es fácil, pero es un don, chica. Esto es un don que uno sobrevive, se adapta y le toca. Pa'lante. Chao. 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 Gracias.